Cada año tiene retos distintos, pero sin duda la razón por la que todos recordaremos 2020 es que estuvo lleno de ellos. En Comitéc estamos orgullosos de contar con una familia de compañeros y distribuidores que trabajó incansable para afrontarlos. 2020 nos demostró que sin la necesidad de estar juntos podemos mantenernos unidos. Hoy que el año está cerca de terminar, no nos queda más que expresar nuestro más sincero agradecimiento por su compañía a lo largo de este año tan peculiar y desearles un muy feliz y próspero 2021. En Comitéc seguiremos trabajando para que nuestros clientes, amigos y familiares cuenten con un hogar confortable y seguro. ¡Feliz año nuevo! ¡Suscríbete al canal!